En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Me dio coraje la verdad verte con él Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por mí he sufrido La guitarra como siempre Amigos les habla Joel Solís guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal